¡El Perú para todo América! Seguimos siendo originales Del corazón de Lento Piura ¡Juego, fuego! ¡Juego de amor! ¡Mellén García! Si tuviera plata, tu amor compraría Como soy tan pobre, no puedo tenerlo Jamás he llorado, jamás he sufrido Si es que he llorado, es por tu cariño Promotora El Rubio Internacional Emelio Rama y Cura Si es que he llorado, si es que he sufrido Es por la desgracia de amante querido Si es que he llorado, si es que he sufrido Es por la desgracia de amante amado Porque soy pobrecito No puedo comprar tu amor Ahora solo me queda recitarme al dolor Producción es Añasco Mario Añasco Ya recorremos todo el Perú De mí te han contado lo que estaba tomando Y que me han visto llorar conmigo Jamás he llorado, jamás he sufrido Si es que he llorado, es por tu cariño El Rizón Estudio, Perú Llorar por tu amor Llorar por tu querer, eso no puede ser Llorar por tu cariño, ingrato querer Llorar por tu amor, eso no puede ser No vale la pena ingratar mujer Llorar por tu amor, eso no puede ser Fuego, 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 fuego de amor